Tu Cuerpo Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right to your own Let's me, touch me, touch me Love me, oh We're fast forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Amarte solo a ti señor Es mi debilidad Amarte solo a ti señor Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida, nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello Tu amor, 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 tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial No, 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 no Gracias. 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 Gracias.